Bueno, ya con otro orden de ideas y con otra energía, también saludamos a nuestros compañeros de Sale el Sol. ¿Cómo están? Buenos días. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Familia, bienvenidos este jueves. Y bueno, aquí les va la intención de hoy. Cuando tienes el sol por dentro, no importa si afuera llueve. Sé tu fan número uno y brilla siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pancaritos! ¡Pancaritos! ¡Bien! Buenos días, arrancamos en este el primer jueves del tercer mes del año jueves 2 de marzo del 2023. Equipo completo, Anita Alvarado, buenos días. ¡Hola, hola! Diana de David. Buenos días. Señor Café, ¿cómo estás? Aquí estamos. En su día favorito. Mi día favorito. Mi favorite day. Oigan, les cuento que Pedrito Fernández regresa a la pantalla chica con la serie de mariachi y responde a quienes dicen que su esposa lo trae, pero bien controlado. Con la correa cortita, sentadito, paradito, a ver, sit down. ¡Ay, no! Entonces dice, digo, digo... Endomadora, endomadora, endomadora. Y además recuerda a su comadre Irma Serrano. Pedro Fernández acudió al evento de estreno de la serie que protagoniza, Mariachis, y en su paso por la alfombra roja recordó los rumores que en su momento le adjudicaron a su esposa, quien supuestamente se ponía celosa de las escenas de amor entre el actor y Marjorie de Sousa en una telenovela. Hombre, ante eso, imagínate cuando me la... Bueno, me la atacaron horrible, ¿no? Y bueno, por eso hablo de que es una mujer inteligente, porque si fuera otra persona, creo que no le hubieran faltado ganas de salir a decir y a defenderse de otra manera, ¿no? Sin embargo, se mantuvo con la serenidad de saber lo que esto es, lo que esto representa, lo que esto de repente desborda pasiones, desborda comentarios. Aunque no presta atención a las polémicas, Pedro aseguró que en su momento esos rumores le causaron uno que otro problema en casa. Los chismes, que luego no son verdad, pero ya por lo pronto le siembran una semillita ahí y te meten en camisa de once varas por lo pronto las próximas 72 horas, quién sabe qué me va a ocurrir. Eso es un ejemplo de muchas cosas que han pasado a lo largo de mi carrera, ¿no? Donde, ay, parece que Pedrito trae algo con no sé quién. No, no, pero... O sea, esas que son, que a veces dicen, ay, qué chistoso. No, espérate, vete a la casa para que veas el chistecito que te aventaste. O sea, el chistecito no va a ser tan chistosito. En otros temas, el cantante lamentó la muerte de Irma Serrano, quien era su comadre. La señora Irma Serrano es madrina de 15 años de mi hija Osmara. Es mi comadre, es una mujer a la que admiré. Tuve el gusto de conocerla cuando yo tenía apenas nueve años, ya cantando. Pasaron los años y me encontré con ella en diferentes escenarios. Ha sido triste encontrarnos con la... despertarnos con la noticia. Para Pedro Fernández, el estreno de la serie Mariachis representa el poder reconectar con su público. Siempre es un motivo de agradecimiento porque, de alguna o de otra manera, entiendo que esto se da consecuencia del cariño y de la manera en que el público ve lo que tú haces, tu trabajo, ¿no? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, mucho se podrá decir, pero la verdad, Pedro Fernández tiene un matrimonio exitoso. Tiene muchos años casado y está muy enamorado. Pero la señora es celosa, la señora es celosa. Es como la esposa también del Buki o la esposa de Aguilar, del señor Aguilar. Aguilar, Anelisa. Anelisa es celosa. Sí, bien celosa. Ay, no sabía. Pero bien celosa, bien celosa. Y también Eduardo Capetillo, que es muy celoso con Vivi Gaitán. Sí. Entonces, sí hay parejas. Pero mira, Pedro Fernández es muy tranquilo, muy educado. Y nunca ha dado motivos, por lo menos que sepamos, ¿no? Porque no es de los que, ay, en los palenques y entonces me acerco y, ¿no? Pero sí ha tenido algunas pocas, pocas tolvaneras en su vida. Eso sí le puede mucho cuando le preguntan por el hermano, que él niega al hermano. Por Gerardito Fernández. Ajá, Gerardito. Lo niega mucho. ¿Qué habla de ese? Hace la moina. Con su exierno tampoco habla de que no le permiten ver a... Vomita verde en cuanto le pregunta, sí. Iba a decir número, no, yerno, del yerno. Ay, si yo dije, ya me equivoqué. Ahora, lo que pasa es que no hay que algo que duela más que lo que le hagan a tus hijos. Y no sé qué habrá pasado ahí. Pero, pues, es que no le han dejado ver ni al... Al nieto. Al nieto. Bueno, al hijo a él, al muchacho a él. Sí, exacto. Pero fíjense que también la que sí se pasó de, pues, ahora sí que de un poquito de lanza fue Jimena Herrera, porque en la novela en la que estuvieron juntos, Jimena Herrera, o sea, la vimos unos años atrás dándole unos besos tremendos al Señor de los Cielos, a Rafa Amaya. Ah, claro. Y cuando le tocaba besar a Pedro Fernández en la telenovela, o sea, sí se notaba el asquito, ¿eh? O sea, no eran los mismos besos apasionados. Ah. Pero así estaban dirigidos, ¿no? No, tenía que darle con toda la pasión, claro. Sí, sí, así, acá, ¿no? ¿No se notaba, no se notaba? Se notaba que sí. Pues muchas veces es por el no hay química a veces entre los protagonistas, ¿no? Que no abría bien la boquita y en cambio con él. Ya ves que Rafa Amaya regresó ya limpio, clean y en buena forma física y dijo que muy enamorado. Qué bueno. Muy bilingüe hoy. Qué bueno, qué bueno. Es que vino hoy en una estación en inglés. Yo dije... Siempre hablamos de la infidelidad, siempre hablamos de la infidelidad masculina, pero ya ves que él declaró que le puso el cuerno a Angélica Zelaya. Sí, sí. Que ella le puso el cuerno a él, Angélica Zelaya. A Rafa Maña. ¿Será que no se la hallaba o qué? Venga, vamos a cambiar completamente de tema y tal como se lo informamos el día de ayer, lamentablemente Irma Serrano, la tigresa, pues murió. Ella recibió el último adiós en su amado Chiapas, rodeado de su familia. Ahí su sobrino Luis Felipe compartió su dolor por esta sensible pérdida. En una funeraria al sur de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue donde se le dio el último adiós a Irma Serrano, la tigresa, siendo una misa de cuerpo presente la que cubrió el dolor de familiares y amigos, quienes recordaron con cariño a la actriz. En entrevista con algunos medios de comunicación, Luis Felipe García, sobrino de la tigresa, expresó cómo la recordará, sobre todo en los terrenos de la política. Y respondió si la actriz tenía más familiares vivos. En la cuenta oficial de Instagram de la tigresa, se publicó una de sus fotografías con el siguiente mensaje. En la vida hay que trascender y ser feliz. Sí, se puede tener miedo, pero jamás te debe paralizar. La vida es un viaje maravilloso y la única receta es siempre buscar ser tú, ser auténtica y ser libre. Vive con amor para los que te aman. Gracias, vida. Misión cumplida. El fotógrafo Uriel Santana compartió a manera de homenaje algunas fotografías en las que retrató a Irma Serrano, inmortalizando la elegancia que siempre la caracterizó. Descansa en paz, Irma Serrano. Continúa en Sale el Sol. Mira, pues una vida con mucha fuerza, una mujer con mucha personalidad, con mucho carácter, hizo muchas cosas osadas en la vida, como por ejemplo irle a cantar y a dar una serenata a Díaz Ordaz, aun cuando estaba casado, y de ahí la primera dama le agarró, pero odio Jarocho y con toda la razón. Pues imagínate nada más. Es que además, bueno, independientemente que era un secreto a voces, era una mujer hermosísima. ¿Cómo iba la canción de Martina? ¿Cómo iba? 15 años. 15 años tenía Martina. Cuando su amor la dejó. Me entregó. ¿Le entregó? Ay, que le entregó. Sí, pues ahí está. Es que mi Arturito eres lo máximo. Ahí está, luego, luego nos pone la canción. Era el único éxito que tenía mi querida Irma. Pero con eso, con eso tuvo. Exacto. Con eso tuvo. Pero de todos modos fue una mujer que sí marcó en el regional. ¿Cómo no? No, pero fue una mujer que marcó en el teatro como empresaria, como política, en propiedades. Amó a pocos hombres, pero hombres importantes. Así es. A ella le gustaban los lujos y las antigüedades. Hace bien, hace bien, hace bien. Ya ves que también era pariente de Rosario Castellanos. Sí, por parte de madre. Ajá, quien la ayuda cuando viene a México a impulsarla y a presentarle muchos contactos. Correcto. Entonces todo eso le ayuda y entró con el pie derecho. Así es. Irma Serrano fue una mujer aguerrida, combativa, muy adelantada para su tiempo. Lo mismo destacó como actriz, que como cantante, que como productora, como empresaria y hasta senadora y diputada también por el estado natal. Bueno, pues quedó plasmada su, ahora sí que toda su trayectoria en teatro, cine y televisión. Así, así la recordamos. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como Irma Serrano La Tigresa, nació un 9 de diciembre en Comitán, Chiapas. Fue en la década de los 60's cuando se convirtió en una digna representante de la música ranchera, para más adelante incursionar en el cine mexicano. Les mostraré el plano del tesoro. Entonces, ¿es verdad? Sí. Fue prima de la poetisa Rosario Castellanos y desde muy niña mostró inclinaciones artísticas recitando poemas, además de ser bailarina. Fue hasta los 14 años que dejó su ciudad natal para trasladarse a la Ciudad de México. Siempre polémica, Irma Serrano posó desnuda a la edad de 15 años, para el pintor Diego Rivera, a quien no le cobró por ser su modelo. Incluso se rumoró que mantuvieron un romance secreto. Su paso por el cine quedaría marcado en cintas como Santo contra los Zombies, El Extra, Tiburoneros, El Corrido de María Pistolas, La Martina y varias más. Además de que dejó una gran huella en el teatro mexicano en obras como Unaná, Una Dama sin Camellias, El Pozo de la Soledad y otras más, mismas que se montaron en el legendario teatro Frufru. Fueron sus éxitos La Martina y El Chuparrosa con los que se catapultó a la cima. Su apodo de La Tigresa lo tomó de una historieta que ella misma protagonizó. Senadora, diputada, escritora, actriz, cantante, empresaria y productora, Irma Serrano dejó una huella imborrable en el espectáculo mexicano. Una dictada de rodillas, nomás seis tiros le dio el amigo del caballo y por la silla volvió. Descansa en paz, Irma Serrano, La Tigresa. Mira, esa foto, Alex, que es la que tú decías, porque la pintó dos veces Diego Rivera, no una, dos. A los 17 años ya tenía dos pinturas hechas por el muralista. Y están extraviadas, porque según escribió en su cuenta de Instagram el historiador del arte Cristóbal Aria Gómez, que se sabe que el cuadro en el que posó desnuda fue pintado en 1956, pero hasta el día de hoy se desconoce el paradero de la obra. Mira, qué coraje. Pues sí. Una obra muy valiosa. ¿Escondido? Pues mira, él es historiador y dice que el paradero de la obra se desconoce. Y este fin de semana, repite usted la entrevista, ¿verdad? ¿Qué le hizo? Fíjate que es lo que me estabas diciendo y no sé. Sí, porque ayer me dijeron aquí en contenidos que van a repetir. Es lo que me estaban diciendo ahorita que... Es que fue en compañía de, o sea, ¿hace cuántos años? Hace muchos años, como ocho años. No más que me digan, porque ya es que uno puede decir si lo vamos a repetir. Pero qué bueno. Qué bueno que... Tú dilo, tú dilo. Este sábado lo repetimos. Y si no, a las ocho el minuto. Ocho, treinta el minuto con alma cero. Oigan, y Araceli Arámbula ha vivido un duelo muy difícil tras la muerte de su papi, pero ahora está ya un poco más tranquila y ha tomado una decisión muy seria sobre su carrera. ¿De qué se trata? Vaya sorpresa que Araceli Arámbula tiene preparada para sus fanáticos, pues la actriz está a punto de retomar su carrera como cantante, luego de muchos años de ausencia en la escena musical. Trabajando y les estaba contando a los chicos que hay proyectos. Esta semana justo tengo que cerrar dos proyectos y espero que ya se cierren para poderles contar. Una sorpresa muy bonita, pero la verdad es que tengo muchas ganas de mucha ilusión. Entonces, sí ha sido un tiempo difícil en este duelo. Entonces, recibir estas noticias para mí ha sido un bálsamo de motivación para poder agarrar fuerzas y vámonos para adelante. El género podría ser regional mexicano, como alguna vez lo hizo, para un tema de novela y colaboración con Palomo. No, pues ya les contaré. No les puedo adelantar mucho, pero les va a gustar. Les va a gustar. Eh, Top Secret, ¿verdad? Pero les mando muchos besos. Ya me voy porque mañana tengo escuela. Araceli Arámbula contó también que está dispuesta a apoyar a sus hijos, Miguel y Daniel, si es que desean incursionar en el ambiente artístico. Si ellos desde chiquitos quisieran actuar y salir, yo feliz que estuvieran conmigo. Nunca se les ha negado la oportunidad de hacer lo que ellos quieran hacer, realizarse. Entonces, como no me lo han pedido desde pequeños, ellos están interesados por otras cosas. Pues la verdad es que no, no, no. Por eso no los he apoyado en eso. Si quisieran, pues adelantamos. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. ¡Qué belleza de mujer! Hermosa, hermosa. Y estuvieron, ella estuvo de convidada. Ya sabes que hizo un cumpleaños menos así de concurrido como lo hacía en otras ocasiones Doña Varia Victoria. Que hacía posolada y ya ves que eran tres tandas. Sí. Porque iban entrando de, pues ahora sí que de poco en poco. Ahora fue más minúsculo el grupo Alambigu. Pero fíjate que platicó ahí con Doña Silvia Pinal. Bueno, esta es una nota que le escuché al periodista, al renombrado periodista Mario de la Reguera. Que estaba Don Mario ahí con esta Silvia Pinal y que le dijo la chule. Doña Silvia, la voy a ir a visitar en estos días porque sé que va a venir aquí Michelle para que convivan con mis hijos. Y que Doña Silvia le dijo, sí, las puertas de la casa están abiertas, allá te espero. Mira. Entonces, para que mande guardia allá a la casa de Doña Silvia porque van a convivir, son medios hermanos. ¿Cuándo va a ser eso? Que ahora que venga Michelle a México. Ah, pues ojalá ya venga pronto. Vamos con la información. Miren, hoy esta sección tiene un hilo conductor bastante padre. Así como estaba la canción de Autos Moda y Rock and Roll. De las Fantango. Exactamente. Hoy va a ser Autos Moda e Invecilidad. Porque tengo unos videos impresionantes. Vamos a empezar en Querétaro. Vean nada más. El conductor de este vehículo rojo se venía dando piquetes con el camión. Llega un momento en donde se juntan y el camión, vean nada más, se le cierra y lo empieza a empujar. Por fortuna no quedó a más. El motociclista que estaba pasando ahí se iba a meter a la incorporación. Por poco se lo llevan. El chofer del camión se va a la fuga. Y entonces, obviamente, pues ahí quedó todo en el famoso de nos hicimos de palabras y ahí quedó todo esto. Autoridades de Querétaro, por favor, ayúdenos a encontrar al chofer. Es de la ruta del suburbano de San José. Porque, bueno, a ver, independientemente de que nos quede enojado, evidentemente no está apto para llevar la responsabilidad de miles de pasajeros. Claro que no. ¿Por qué estamos tan enojados? Y lo hablamos mucho. ¿Por qué estamos tan enojados, tan violentos y más en el tráfico? Y este hombre, obviamente, lo tiene que correr en cuanto lo localice. No puede ser. Imagínate toda la gente que tiene. Pero ese tipo de enojo, en verdad, el manejo de ira es increíble cómo lo necesitamos tantos. ¿Y tú te has peleado en el tráfico con alguien? Alguna vez lo he hecho, obviamente, y es una tontería. Una tontería. Hay que trabajar mucho en la inteligencia emocional, el saber cómo controlar nuestras emociones. Y hay muchos libros, hay mucha gente que te puede ayudar en eso, porque hay que actuar cuando estás enojado de una manera tranquila. Ojo, ya fueron otras épocas en donde se aventaban las madres de coche a coche y se iban. No, ahora te siguen o ya se empiezan a calentar. Pistola. Te vaciaron una pistola. Golpes. Que tengan mucho cuidado. Bueno, ahora pasemos de la impertinencia de dos hombres a los retos de estas escuinclas en TikTok. Vean nada más. Cinco jóvenes viajaban en automóvil cantando y transmitiendo en vivo a la fiesta. Cuando de repente la conductora pierde el control del vehículo y el vehículo no solo choca, sino se volca. El accidente ocurrió en Colombia. No fue reportado como tal a las autoridades porque, por fortuna, las niñas salieron ilesas. Es más, después del video, ahorita si lo escuchamos, va a decir, es que es el coche de mi papá, es el coche de mi papá. Miren, sinceramente, si esto le pasara, ojalá nunca, pero si veo que mi hija salió ilesa, no sabe la friega que me hubiera puesto, ¿no? No, 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 es que es increíble. Tienes conciencia hasta que no ves este tipo de accidentes. A mí me pasó cuando quise sacar mi licencia, te hacen hacer una serie de... Puedes ver videos, por supuesto, en México, en la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, de transporte. Los videos que ves son espantosos y justamente de gente que está viendo el teléfono, que está chateando incluso. Es increíble, no puedes, no se puede, esto es terrible, brutal. Estamos a un segundo de una estupidez para que nos cambie la vida. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y de repente muchos dirán, ay, bueno, hasta me hago famoso, es que de veras, la gente luego es así, porque, bueno, voy a salir ahí, el choque, y no me pasa nada, o me pasa algo, pero soy yo. El problema es que puedes matar a alguien. En Japón, por ejemplo. Es muy común eso, puedes matar a alguien por tu estupidez. Una de las legislaciones, por eso en Japón el reglamento de tránsito es súper, súper estricto, porque te multan por la falta, pero también si vienes con acompañantes, cada acompañante multiplica o triplica la pena. Supongamos que te estacionas en un lugar prohibido y puedes provocar un accidente, entonces son, supongamos, mil pesos. Pero si traes cuatro pasajeros, te aumentan mil pesos por cada uno porque pusiste en riesgo la vida de las personas. Claro, por supuesto, no únicamente ellas, como tú estás diciendo, sino quiénes son, también los peatones y los ciclistas también. Y ahora, voy a decir algo, algo súper importante, Mona, a veces con el objetivo de viralizar o hacernos virales, hacemos mucha estupidez. Entonces, siguiendo con lo de los coches, no necesitan estar en movimiento para ser víctima de las nuevas generaciones. Vean nada más, un influencer ruso se le hizo fácil buscar patrocinio de una bebida energética para destruir un Lamborghini. Se trata de esta famosa camioneta Urus que vale cinco millones de pesos. Le dejan caer una pesa que simula más o menos la bebida energética. Este video también creo que es una culpa compartida, no solo de este tarado, sino también de quienes nos vemos este video. Ya lleva siete millones de vistas en once días, seguramente va a superar los veinte. Pero, Poncho, ¿cómo a veces por los likes hacemos cosas que... Pues sí, verdad, lo que dijo Andy Warhol, de que todos vamos a tener nuestros cinco minutos de fama, ¿no? Sí, sí. Pues es que la verdad es que ser famoso es relativamente fácil. El asunto es en la vida tener prestigio, yo creo que es más importante, ¿no? Pero, ¿suerdas quién me parece increíble? La gente de marketing, de la marca. Claro. ¿Por qué quieres tener una imagen de este tipo así, de este tipo de tontería? Pero es que parece ser que sí los patrocinaron, ¿no? La bebida. No, la bebida sí. Lo que pasa es que también, como bien dices, Mona, se está volviendo de moda que un objeto valioso... Empezamos con el teléfono de la marca de la manzana. ¿Te acuerdas cuando salieron que eran carísimos? Sí. Bueno, había el clásico de, ah, mi trabajo es destruir esto. Lo voy a meter en una licuadora, lo voy a meter tal. Y así pasan hasta que llegan este tipo de coches, ¿no? Ay, qué terrible, terrible. En verdad. Aquí estamos en lo que se cuenta en trapitos. Se quedan trapitos. Trapitos. Pero les tengo una buena noticia. Échala. Como no está jam, podemos hablar, pero está mi Luis Manuel Ávila. ¡Bien! 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 No, pues vamos a darle paso. A ver, ¿qué te parece, Gaby? ¿Tú deseas qué carta? ¿La roja? Toda blaca tu ira. La amarilla. ¿A qué la roja? Roja. Roja. Vamos a ver. Roja pasión. Tienes que hacer memoria, Gaby. Eso está difícil porque luego a veces me... ¿Tú sueles confundir los nombres o solo te pasó con Molotov? ¡Ah! 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 Paquito, sabes que te amo, compadre, perdón. ¿Qué pasó? Mira, estaba yo allá en mi otro trabajo de antes, de antes, este... Y toda la productora estaba emocionada porque venían los Molotov y no sé qué. Gaby, avisa cuando lleguen porque iban a robar justo en mi foro. Y de repente veo yo al gringo. ¿Qué? Pues era así. ¡Brandi! Exacto. Entonces ya lo veo venir por allá y empiezo a gritar. ¡Chavos! ¡Apúrense! ¡Ya vénganse! ¡Ya llegaron los moderatos! ¡Los moderatos! ¡No! 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 ¡No fue el aire! ¡No! 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 ¡No fue el aire! Pero al sol de hoy, mi compadre Paco me dice, los moderatos de la vida. Todavía hubieras dicho, ¿cuánto es eso? A ver, en mi defensa, en mi defensa, hubo una época, tú no me dejarás mentir. Que Randy estuvo en moderato. Esa, o... Y J... Y J de la Cueva. J de la Cueva. Pero J de la Cueva no estemos los dos. No, 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 no estemos los dos. Estuvo, estuvieron juntos. Sí, estuvieron, no, moderato fue una época que... ¿Cómo? Con Randy. Exactamente, o sea, estuvieron juntos en algún momento, entonces, pues, oigan, en mi defensa... Si no está tan mal. O sea, no estoy tan perdida. ¡Te lo juro que llegaron! ¡Ay, por favor! Por favor. Oye, llegaron y llegaron. ¡Se me jante cagado! ¡Ay, por favor! Por favor. Perdónenme a la venezolana, endejas, porque sí la cajete. ¡Ay, por favor! Sí la cajete, perdón, perdón, perdón. No, 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 por favor. Sálte la voz igual. Sálte la voz igual. Sálte la voz. Juan, Juan. Es pura bronca la roja. Tú roja. Empiezan con M en las dos. Ok, roja. A ver, tú trabajaste en un bar hace mucho, ¿te acuerdas? Pero tenías una amiga que diario te ponía una canción. ¿Cuál era y por qué lo hacías? Te daba una bebida media de cero. ¿Qué tipo de amiga era? Exacto, queremos saber primero qué tipo de amiga. ¿Qué tipo de amiga era? Sí, queremos saber. ¡Ay, ay, la Paulina! A ver, Paulina, ¿quién lleva a la mesa acá es la señora Ana? ¡Hola, Paulina! Queremos saber. Queremos saber todos. No, a ver, resulta que en el año 88, 89, me fui a Nueva Zelanda y viví en Nueva Zelanda. ¡Ay, ay, ay! Por pobre en realidad, no por pudiendo. Entonces trabajé en un bar que se llama The Rugby World Pub. ¡Oh, my gosh! Ahí trabajaba una chamaca, una maori, una originaria neozelandesa, es una indígena, simpaticísima, súper buena gente. Y ella me ponía todos los días una canción que es este de New Kidding Town. ¿Arturo, la tienes de New Kidding Town? ¡Ay, qué memoria! ¡Ay, la tuya! Porque yo llegaba y todos los días me la ponía esa canción. ¿Pero y pasó algo? No, no sé, era una chava simpaticísima y todo, pero no era el tipo de mujer que... A mi amigo borró una canción, pero exactamente qué había. No, ¿por qué te la ponía? O sea, ¿por qué le gustaba? ¿Qué significaba? Porque aparte habla de Johnny. Johnny es el nuevo chico en la ciudad. Yo, pero, 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 no, por nada especial. ¡Ah, mi, pero ahí está la historia! Tú eres una gandalla celosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasan los tragos? Amiga, ¿dónde estás, amiga? Leo-zelandesa. Y todos los días, todos los días me ponía esta canción cuando llegaba a trabajar. A lo mejor ella estaba enamorada, pero eso no lo podemos ver. Pues, sí, pero si no, nos llevamos muy bien. Ella tenía su pareja y su pareja era mujer también. O sea, no era, no era, no era tipo mujer. ¿Quién no se va a enamorar de Juan Soler? Sí, sí, sí. Ahora vamos contigo, Moni. Escoge una carta, mona. ¡Ay, hermana, pues ya está la roja! ¡La roja! Vamos con la roja de Juan Soler. ¡No, no, no, no! Me dice, ¿qué se nota? Fíjate bien en esta pregunta, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjate bien! Es que es de besos. ¡Uy! ¡Uy! Es de besos. ¡Uy! 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 ¡Ay, Ana! ¡Y de lengua! ¡Ay, híjole! Es de besos, besaste a alguien. ¿Qué tal besa Krasovsky, el cirujano? ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡O tu hermano! ¡Besas a alguien! ¡Besas a alguien! ¡Besas a alguien! A ver, esa información... Tú, tú, cállate. Esa información está mal. Nuestro querido cirujano Jorge Krasovsky, que ha venido mucho, por supuesto, de invitar a nuestro programa, no me lo bese a él. Su hermano Ricardo Krasovsky era mi novio cuando yo tenía 13 años. Y fue el primer beso de mi vida con Ricardo. Entonces, en ese tiempo, mi cuñado era Jorge Krasovsky. Pero... ¿Y te equivocaste un día sin beso a mi hermano? No, era para que nos aclararas. ¿Qué Krasovsky? No, no, no. Yo solo conozco a uno. El Krasovsky es que besaste a uno. O sea, besaste a un Krasovsky. Pero teníamos 12 años. Entonces, 12 o 13. 12 o 13. Oye, qué precoce, ¿eh? Ay, tu tía, mira. Yo no me había pasado a los 12 años y yo estaba jugando a las muñeques. Ay, Paulina. Pero nada más aclaración. Fue un besito así de... Así de... Un pico. Vamos, Sahid. ¿Azul o roja? ¿Cómo le vas, Azul? Roja, roja. El rojo es... A ver, Sahid. Dinos ahora sí la verdad porque luego te vas por la tangente. Nunca me voy por ahí. ¿Por qué razón te quiso golpear el papá de una ex? ¿Qué hiciste, Sahid? ¿Qué hiciste? En la uni. ¿Qué hiciste? ¿O qué no hiciste? No, eso fue una confusión justamente. Porque... No, sí, mira. Pero si me ponen nerviosos, son todas mías. No, es que no, pero la novia se fue de fiesta con el hermano y amigos y entonces no llegaron a la casa y no sé qué y pensaron que estaba conmigo. Entonces, yo cuando llegué íbamos a ir a desayunar porque no había celulares ni esa cosa, ¿no? Entonces, llego, toco, vino emocionado. El señor sale enojadísimo y me agarra de aquí, ¿no? ¿Qué te pasa, mija? ¿Es bien? ¿Por qué te la llevo? Estaba tan enojado que no se había dado cuenta que yo no venía con la hija, ¿no? Y ya después de... ¿Y dónde está mi hija? Y yo así. Pues es que yo no... Ni la conozco. Ni la conozco. Aparte que te llevaste el regaño del papá, la novia te dejó y se fue por ahí. No, yo ya la terminé dejando porque dije, qué bronca, hermano, me tome. Exactamente. Siempre, siempre. Es como crímena en tu vida. Sí. Ahí fue. A ver, Pau. Ay, Dios. Azul y roja. Roja pasión, por supuesto. A ver. Yo me volteé a ver, Mónica, con Javi, ¿qué va a decir ahora? Ya que estamos en estos temas, ¿verdad? Ya pagaste, Pau. Piensa bien porque de ver porque es bueno, ¿eh? Ya pagaste el golpe que le diste al carro que te prestó un amigo para irte de pinta. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo me dan! ¿Sabes qué? Lo peor del caso es que ni siquiera me lo prestaron. Ahí les va. Me fui de pinta en la escuela, por supuesto, y me fui a casa de unos amigos que se llamaban los Quintanilla. Entonces, estábamos jugando billar, pero como vamos, ¿eh? Estábamos jugando billar y hasta atrás estaba el coche de un amigo que se llama La Vaca. Entonces... Se llama La Vaca. Bueno, le decimos La Vaca. Le decíamos La Vaca. Se llama La Vaca. Yo tenía ganas de una paleta helada, pero nunca había manejado. Me subí a su coche y dije... Se le hizo fácil. Si mi mamá puede, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Claro. Entonces, me fui a la farmacia muy contenta en el coche y que agarra y que dice que choco un madrazo que ahí les cuento a un doctor, al doctor Mondragón. Doctor, si me estás viendo, ¿qué tal, eh? Al coche del doctor. Al coche del doctor Mondragón, claro. Entonces, evidentemente, mi mamá no pasaría que me ha habido de pinta. Le dije, doctor, le juro que le voy a pagar, le juro y nunca le pagué. ¿Cuántos años tenías? Oye, Pau, pero te lo encontraste hace poquito, ¿no? Hace poquito me encontré al doctor. ¿Y le pagaste? ¿Qué pena? No, yo pensé que no sabía quién era. Llevé a mi hijo porque se abrió acá. Entonces, dije, seguramente no se acuerda. ¿Y se acuerda? Y mi hijo que estaba, bueno, en ese entonces chiquito, le dijo, oiga, doctor, mi mamá le debe dinero. Y yo, ay, doctor, qué pena, Pau, ya sé que eres tú. O sea, ya sé que me chocaste hace tantos años. La consulta. Todavía no le pagó. ¿Y qué creen? Ni le voy a pagar, ya pasó mucha fe. Ay, la consulta salió, ¿eh? Gracias, Pau. Y aparte, otra intimidad. Qué vergüenza. Fue el que me operó. Ahí se cobró. Ahí se cobró. Va, una última, rápido, Luis Manuel. Azul, azul, azul. ¿Qué tan rico? Oye, bien. ¿Qué tan rico suele Pati Navidad? ¿Qué tan rico? ¿Por qué la oliste? ¿Por qué la oliste? Bueno, me imagino que estos son los de la novela juntos, en la de la fea más bella, justamente. No, siempre olía riquísimo esa Pati Navidad. ¿Y la besaste? Sí, eran las escenas. Ahí decía en el libreto, llegas, la hueles y la besas. No, 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 no. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿La morrasca huele? Sí. Olía dulce, olía tabaco, ¿a qué olía? Tiene un olor siempre muy suavecito, como yo creo que era floral. A tutti frutti. ¿O como sexoso? Pues fíjate que no. O sea, al principio sí le tenía miedo justamente por eso. ¿Te imaginas que Pati? Claro. Es de lo más relajada, hasta antes del COVID. Después del COVID todo cambió y las vacunas. Bueno, esto fue lo que pasa el trapito. Sí, se me haces todo. Bueno, bueno. Y los niños. Vénganse para acá. Oye, imagínate, Juan Solerbaos Quiroga, que dejas tu anillo junto a un bebé. Y de repente buscas tu anillo y lo buscas, ¿dónde está mi anillo? Y que agarra y que dice que ya desapareció el anillo. Se lo tragó el bebé, Edgar Díaz. ¿Qué se hace en estos casos? Mi hermanito, que gusto verte. ¿Cómo está usted? Gusto verte. Muy bien. Igualmente, ya nos habían separado un ratote. Pero bueno, regresando a esto del anillo. ¿Qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué? En casos como estos, por ejemplo... Mira el anillo. Sí, claro, ahí están. ¡Qué maravilla! ¡Guau! Los niños son curiosos por naturaleza. Entonces, el dejar objetos como, incluso ahorita que estaban en la mesa de póker, que tuvieron este tipo de fichas, canicas, cuentas, todo esto... Las baterías, las baterías de los relojes a las redondas. Son peligrosísimas. Esas baterías, de verdad, que son increíbles. ¿Por qué? Porque desarrollan una quemadura química en el esófago. Entonces, hay que sacarlas de inmediato, ¿sí? Y ahora, entonces, por favor, esto que nos quede súper claro, nosotros no debemos intentar sacar el cuerpo extraño. Este tipo de procedimiento se realiza muchas veces bajo anestesia, con un endoscopio, con un fibroscopio y con unas pinzitas se retira. Ahora, esto en el caso de los niños, pero a cualquiera de nosotros, incluso no sé si han visto que hay personas que están de pronto haciendo actividades como clavar y se ponen los clavos en la boca. Sí, sí, claro. O niños que de pronto están jugando con municiones y traen las municiones en la boca. Digo, para empezar, con las canicas. Así es. Entonces, todo esto puede generar accidentes. Pero entonces, el tema es corramos al doctor, corramos al hospital y que ahí se encarguen. No hacemos nada en casa, porque me acuerdo que mi mamá cuando yo era chiquita me tragué un peso y me daba plátano para que resbalara. No, no. Te lo juro. Pero tenemos otra imagen. Vamos a ver esta imagen. A ver qué pasó aquí. ¿Qué es esto? Eso es una moneda. Hasta no demostrar lo contrario, eso parece una moneda. ¿Y esa cosa larga qué es? Probablemente ya estén haciendo lo necesario para retirarla. Ahora, como bien comentas, las monedas, cuando son monedas pequeñas, a veces, así como entran, salieron. Salieron, claro. Tal cual. En este caso fue igual, salió. Así es, y no damos cambio. Pero lo que sí debemos plantearnos es que en ocasiones se atoran y es cuando debemos llevarlo al médico. Muchas veces, ¿qué datos podemos sospechar? Salivación continua, dolor en la parte media del pecho. Aparte, me imagino que debe producir como una pequeña tos, tratando de expulsar el organismo. Puede producir tos, puede producir náusea, pero sobre todo dolor porque genera un espasmo en el esófago. Y el espasmo en el esófago es sumamente incómodo. Claro. Pero entonces, por favor, esto se resuelve en el hospital. Exacto. 9-1-1 9-1-1 y vámonos. Pero por favor, tomémoslo en cuenta. También en ocasiones, yo creo que de pronto comemos algo, pollo y un pedacito o una espina de pescado, sentimos que nos la tragamos. Que te puede rajar el intestino, etcétera. Que te puede obstruir o que se puede encajar. Bueno, eso sí es posible, aunque muy poco probable. Cuando nosotros nos tragamos una espina de pescado, bueno, un hueso de pescado, en realidad no son espinas, un hueso de pescado, a veces rasga y nos da la sensación de cuerpo extraño persistente. Claro. Los pacientes llegan a la sala de urgencias refiriendo, es que todavía la tengo ahí, la tengo enterrada. Y capaz que no está ahí, pero te quedó lastimado. Se quedó la lesión y muchas veces, afortunadamente, pasa también. Pero a eso hay que darle seguimiento. ¿Cuánto tiempo tardamos en expulsar un cuerpo extraño? Cada uno de nosotros... Es como una semana, manito. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Ahí parece... Un collar, ¿no? Un collar o unos audif... Ah, unos clips. Es un segurito. No, son unos seguros. Ah, los seguritos. ¿De la ropa? Así es. Oye, y abiertos. Así es. Digo, eso... Digo, para empezar, tendríamos que corroborar que sí sean imágenes reales. Reales, cabezas. Se me hace muy raro. Ahora, que sí es posible lo que comentábamos hace ratito. Si fuera un costurero, una costurera que de pronto traía este tipo de broches o algunas personas con ciertos trastornos psiquiátricos pudieran estar... Pepe Bandera ha sacado hasta botes de spray. Bueno, pero ese lo saca de otros lados. Sí, exacto. Todo es posible. Bueno, pero la ingesta cambia de... Cuando lo ingerimos en menos de 24 horas habitualmente lo expulsamos, aunque dependerá del tránsito intestinal. Algunos tardan de dos o a veces hasta tres días en evacuarlo. Exacto. Y hay que darle seguimiento. Pero, por favor, ante la duda, no hay duda, pidan ayuda. Oye, Edok, espérame, ¿en la tarde tienes algo? Ah, sí. Invítame, ¿no? Ah, claro, por favor. Hoy en la tarde tenemos un webinar sobre muerte súbita. Nos vemos por ahí también, ¿eh? Por favor. Muchísimas gracias. Los datos están en pantalla. Muchísimas gracias, amigos. Continuamos. Mona, ¿dónde estás, Mona? Aquí ando, aquí ando con el Zahid porque le estoy explicando cómo se prepara un caldo tlalpeño así con el pollito, la zanahoria, el epazote, los garbanzos. La tradición, la pura tradición, mis Zahid, así lo preparo. Espérenme, y más ahora, en estos tiempos, o en este día que Zahid viene crudo, le caería muy bien. Ahora es que es crudo. No, no, porque no es tan picoso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver a la chef Ingrid Ramos que se fue al corazón de Tlalpan? Ella sí sabe cómo se prepara, no como tú que estás inventando en Sabores de México. Chef Mona, chef Ingrid. Acompáñenme a conocer el caldo tlalpeño. Enseñaremos algunos de sus ingredientes que lleva este platillo. Y es por eso que estoy aquí en Tlalpan. Para decirlo de una manera sencilla, es la base de un caldito de pollo picante con verduritas. Tiene una proteína que es pollo y tiene un lácteo. Y el chilito normalmente se lo da un chile chipotle. El ingrediente principal del caldo tlalpeño es el amor. Nada más que cada quien le pone el ingrediente que le guste. En mi caso que sería el jitomate para que tome ese sabor y ese colorcito rojo. El ingrediente más importante de un caldo tlalpeño sería el jitomate. Un buen jitomate. Todo depende más que nada de la coloración o de la madurez del jitomate. Digamos que ya llega al tope de lo que es el sabor dulce. Los ingredientes como la zanahoria, el jitomate, el quesillo oaxaca, rebanadas de aguacate y un buen caldo de pollo con sus gotitas de limón al final son ingredientes que arropan este caldo que son súper sencillos y son cosas que básicamente todos tenemos en casa. No hay una receta específica para hacerlo. Es justamente ese tipo de platillos que te permiten ser de alguna manera creativo al respecto y sobre todo darte mucho placer. Es incluir en este caldo todo lo que te reconforta y te hace feliz. Al final del día para eso es la comida. Mi mejor versión probablemente tendría bastante quesillo y verduras de huerto que eso es como también algo que me parece muy interesante y muy bello de caldo tlalpeño y de la muy presente conexión con la tierra y con los ingredientes que se obtienen de cerca. Justamente el caldo tiene elementos cercanos de la tierra, mexicanos. Muchos de los platillos que nos hacen sentir bien son los que comíamos en casa entonces un caldito tlalpeño como el caldito de la abuela como el caldito de la mamá es de mucho papacho. Es como tener un platillo que puede ser reconocido a lo mejor a lo largo y ancho del mundo que tiene el nombre de Tlalpan. Siempre hay mucho orgullo. Finalmente es uno de los barrios donde todavía habitan generaciones originales que son personas por ejemplo en el mercado que llevan toda la vida ahí. El caldo tlalpeño es un plato que enorgullece a un pueblo y se debe identificar con sus raíces. Al hablar de un plato también tenemos que hablar de los ingredientes, tenemos que hablar del origen y hablar de las preparaciones que se hacen desde hace mucho tiempo. Conectar con los ingredientes desde el origen es entender lo que estás introduciendo a tu cuerpo y que tiene que ver con todo el amor que se siembra desde la tierra. Me gustaría que valoraran nuestros productos que trabajamos en campo, que un producto no se da de un día para otro. No abrimos el réplico y cosechamos ahí los productos porque está trabajado con mucho amor. Ya conocimos parte de los ingredientes que lleva este caldo tlalpeño, pero ahora los voy a invitar a que lo preparemos juntos. Esto lo vamos a ver en nuestra próxima experiencia aquí en Sabores de México. ¡Linda, chévere, mi cocina delirante! ¡Qué rico estar aquí con ustedes! Y hoy sí traigo un desayunito maravilloso. La verdad es que los jueves culposos me gustan porque se prestan para hacer diferentes recetas y esta es una de las favoritas de mis hijos de los dos. Es el típico pan francés, pero muchas veces como que la rebanada la ven enorme y dicen no, no me la acabo, no me la acabo. Bueno, de esta forma van a ver cómo sus hijos y todo el mundo sí se lo va a poder acabar. Tengo aquí... ¿Qué les hizo a mis hijas en mañana? Es que es una receta de estas sencillas pero caseritas que hasta la pueden hacer ellos el fin de semana y me encanta. Me siga, me siga me ayudando. Los rollitos. Es que aparte a los niños les encanta cocinar, ¿no? Les encanta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pan blanco, le quitamos las orillas y lo único que hice fue aplastarlos un poquito. Le voy a poner crema de avellanas. Aquí dentro ustedes podrían ponerle queso crema, mermelada. Con queso crema debes saber. Yo lo voy a poner. Tú y yo. Mía Azul, vean, acuérdense de esto. A ver. ¿De esto? De esto. De esto. Qué rico. Qué bonito lo haces, Juan Soler. Ahí estamos. Con cuanto mejor hay que poner unos tres para ponerlos en el sartén. Ahí va, Pau. Ahí va, Pau. Ay, Cristian. ¿Ya me quieren poner a chambear? Les voy a mostrar uno de mis trucos favoritos en la hora de hacer pan frances. Ponemos vainilla, huevo, pero aquí mismo le ponemos un chorrito de miel maple. Ok. Yo sé que no tiene mucha ciencia, pero la gente le pone la maple al final. No se la pone en la preparación y a mí sí se me hace que le da un toquecito. Le voy a poner también canela. Fíjese. Y lo vamos a batir, ¿sí o no, Pau? Oye, lo voy a batir yo porque ya me está viendo feo, Cristian. Que bate el chocolate. Mira, Cristian. Venga. Venga. Sartén bien caliente. Aquí va otro, otro, Sartén caliente, le ponemos mantequilla y cuando ya está cindiendo la mantequilla vamos a agregarle un chorritito de aceite. Esto nos va a ayudar a que la mantequilla no se queme, ¿saben? Juan está conmovido con la receta. ¿Verdad? Ay, qué bonito. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz de esa receta a mi nena en Miami. No les puedo explicar todo lo que tiene azúcar, mantequilla y canela es ya éxito garantizado, pero si además tiene chocolate adentro. Ah, ni te cuento, claro. Ni les cuento. Hay que confesarte que amo los jueves culposos. Yo también los amo. Los amo. Vamos a estar aquí. Fíjense, ya siempre estamos pecando aquí pero ya pecamos todo el día, ¿eh? Ay, pues así. Habla por ti, Habla por ti. Sencillo. Qué fácil. Podemos rellenarlo con plátano, con fresas, queso crema, dulce de leche. Qué cosa. Qué rico, yo quiero. Vamos a dejar que se dore en un poquito. No, y ahora, ahora fíjate, si lo queremos hacer salado, podría ser rellenito y salado también y cambiamos nada más el maple. Pues la verdad, con queso jamón. Exacto, jamón amarillo, jamón, queso amarillo, queso crema o el queso crema con pavito picado y lo hacemos saladito. Y salsa, ¿qué le pone una rica? O hasta queso crema con salmón. Y en lugar de poner el maple le ponemos, por ejemplo, salsita inglesa o no, no, no. Ándale. Qué rico. Ándale. ¿La ves, sí, ¿no? ¿Lo lo cocinamos? No, sí, ¿sabes? Pero es que hoy es dulce, hoy es culposo, hoy es sabroso. Está bien, bueno. ¿Por qué le cortamos un par de fresitas? Mira, ahí hay un cuchillito. Juan, ¿estás oído lo que te dice Tachi? No. Bueno, no lo escuches porque si no vas y mira. Mira, Juan, yo sí te quiero, me encantan tus consejos, Juan, la verdad. Ay, por Dios, no digas. Tómala, Tachi, tómala. La verdad, todo lo que diga Juan es perfecto. Una rebanadita. O podríamos rellenar uno, ¿saben qué? La verdad es que la mejor receta es la que tú haces en casa, la que tú le pones de intención y esa es la que te va a quedar más rica. Con lo que tengas, no te preocupes si no tienes una cosa o la otra. Sí necesitas huevo para hacer esta receta, pero... Sí, claro que necesitas huevos. Claro. Si no, no se pega, ¿no? Exacto, sí. Lo que queremos es que quede la capita. Con la morosa de bien, sí. Crunchy, crunchy. ¡Auch! Oye, Pau, mientras tú y yo podemos hacer esta mezcolancita de azúcar y canela, ustedes la pueden tener prehecha en un frasquito en su casa y nada más lo que les va sobrando lo van reutilizando. La cuelan un poquito y ya está. Mira, ya tenemos las fresas, ya tenemos los rollitos, ya tenemos azúcar y canela y cuando estos rollitos estén bien doraditos, yo ya les di una vueltita de cada lado, los van a pasar en azúcar y canela. Mala onda la gente interesada, ¿no? Mira, Memo Rosales, Gaby y Cris aquí en primera fila. Ahora sí, casualmente. ¿Quién dijo yo? Casualmente. Vente, Gaby, vente, 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 vente. ¿Saben qué me encanta de estas dos guapísimas conductoras? Que son súper dulceras. Eso sí. Eso me encanta, la verdad es que la gente que sí come dulces se lo seleccionó. Y también tenemos otras gracias. Tienen muchas gracias, pero la verdad es que uno las ve así tan guapas, tan imponentes, que no comen nada. ¿Puedo? Gaby, por favor. ¿Puedo? 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 Ay, con permiso. Pero nos tienes que decir qué tal que danos. Mira, 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 mira. No, 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 espera, espera. Ponle miel. Ponle miel. Chopealo. ¡Qué rico! Gracias, Lina Chibra. Ok, familia, pasamos a un tema complicado y es la gordofobia, un tema muy sensible del cual han sido víctimas recientemente la comediante Michelle Rodríguez y la cantante Yuridia. Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante en esta polémica? Bueno, pues, le doy la bienvenida a María Amelia Aguilar, logoterapeuta, y al doctor Luis Jesús Dorado, especialista en obesidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos. Aquí vamos a aclarar varios puntos y ahí va. La primera pregunta es para el doctor Luis Jesús. ¿Tener obesidad es sinónimo de enfermedad? Es una pregunta que actualmente aventurarse a contestarla de una manera dura sería decirte que sí. Sí, porque la obesidad es el preámbulo o el inicio para que se desarrollen diferentes enfermedades. y que tiene raíces no solamente con el hecho de comer mucho o con el hecho de no hacer ejercicio, sino que tiene fundamentos genéticos, tiene fundamentos psicoemocionales, negroendócrinos, neurobiológicos, sociales, políticas públicas, o sea, tiene orígenes de todos lados. Entonces, es una enfermedad compleja, por supuesto que es. Y fíjate que en el lado emocional que tenemos a María Amelia, el vivir con obesidad, tiene características. ¿Cuáles serían estas? Sí, es muy importante que algunas personas entiendan, que por eso de la gordofobia, que esto es un tema, como dice el doctor, que también tiene una parte psicoemocional. Entonces, hay que tener mucho más empatía porque algunas características, por ejemplo, la personalidad. Muchas de estas personas tienen, cuando tienen o viven con obesidad, tienen una personalidad que es muy impulsiva. Entonces, no tienen una estructura de vida y no pueden hacer, vamos a tener una alimentación sana, vamos a hacer ejercicio, son muy impulsivos. Otro, estrés. Son personas que, por lo mismo que están viviendo, tienen un grado alto de estrés. El estrés produce cortisol y el cortisol es una hormona que da mucha hambre, pero no se deshacían con una lechuga, tienen que comer algo que sientan que está de verdad llenándolos. Ingesta emocional, desgraciadamente se comen sus emociones, frustración, enojo, tristeza, no la saben canalizar y tienen estos, de repente, estos arranques. Y finalmente, la depresión. Son personas que traen una nube encima de ellas y que no son capaces de mirarse. a ellas mismas para solucionar esto que está pasando. Entonces, estos problemas psicológicos, emocionales, tienen mucho que ver con la manera en que ellos viven. Por eso no se puede juzgar. Pero también, sin embargo, el carácter de cada persona, siento, porque hay gente que le da, de repente, por escudarse en la comida y hay gente que le da por todo lo contrario. O sea, no podemos generalizar, es lo que yo creo. Creo que el punto más importante es decir que la obesidad se ha estigmatizado. y el estigma es la connotación que la sociedad le da a la misma. Entonces, yo no puedo agarrar y ser señal, o sea, ser el juez para señalar si una persona está bien o mal con respecto a su tamaño o a su peso. que creo que lo que hizo Michelle Rodríguez que abrió esta conversación al aparecer en la portada de Marie Claire orgullosa de quien es, porque además es una mujer sumamente talentosa, empezó a abrir este caminito de lo políticamente correcto para que la gente pudiera señalarla hablando de la enfermedad. Es que no romanticen la obesidad porque no es una mujer sana. No lo podemos saber porque hay muchas mujeres delgadas o hombres que no, o sea, el ser delgado tampoco es sinónimo de estar saludable. El problema es la connotación social. Exacto. O sea, yo no puedo tener una opinión porque podría increpar las emociones de otra persona, Yo no sé cómo se va a sentir. Creo que el punto es más hacia esta parte que la sociedad ve como una connotación negativa el tener cierto peso, cierto tamaño. Es que es importante y se los pregunto a los dos porque mencionaste ahorita, por ejemplo, el estigma, ¿cómo? ¿Cómo es y qué tan importante es estigmatizar todo este tema? Es que es fuertísimo porque la gordofobia es discriminar moral y socialmente a una persona que vive con sobrepeso o obesidad. Y entonces nos han dicho de alguna forma que el estar delgado es sinónimo de salud, lo que acabas de decir. O belleza. O belleza y salud. Esa es física. Y la verdad no es así. Exacto. Entonces aquí lo importante es qué te checa o qué te choca de eso a ti. ¿Por qué te provoca? Y porque creo que estamos también en un momento en donde la gente ya no se queda callada. Porque antes es una realidad. La persona pasada de peso era un referente. Mira, atrás de... o junto a... Sí, 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 tenemos el que será. Estos estereotipos. Desde niños es el último al que escogen para jugar, para un trabajo. Muchas veces no los contratan porque no... Entonces... O es el chistoso. Hoy la persona tiene... O tiene que ser chistoso porque no es guapo. Entonces creo que hoy es importante también que ya la gente no se está quedando callada y estamos en una sociedad en donde ya no puedes lastimarse. Incluso desde la parte de la salud, ¿no? Nosotros como médicos... Se convierte en un problema de salud pública. No, no, pero nosotros como médicos también hacemos estigma a la sociedad. O sea, luego, luego llegamos con el paciente y le decimos, oye, usted tiene que... Su problema... Ni siquiera escuchamos al paciente y lo único que le decimos, no, usted vaya a comer bien, a ejercicio y se le van a quitar sus males. Eso también es estigma. Claro. Cuando ni siquiera que yo como médico me doy la oportunidad de que el paciente se sienta con la libertad de decirme, oye, estás de acuerdo que hablemos de tu peso. Y es fácil bajar de peso. Desde que entras a una consulta de un doctor, lo primero que te hacen que a mí se me hace súper agresivo es, súbete a la báscula y tú dices, ¡y no! Exactamente. No tiene la sensibilidad la que falta. No sabemos qué emociones se está experimentando ese paciente con respecto a su peso. Vuelvo a lo mismo, yo creo que el punto es ese respeto hacia la persona. No estamos hablando ahorita que si está bien o mal. Sí, el problema de obesidad no hay que olvidar que es un problema de salud pública, pero estamos hablando de personas que tienen una vida diferente y una salud mental diferente y que tenemos que respetar. Así es. Yo creo que... Tema para muchos, Y lo importante es que mientras ustedes estén sanos y ustedes se sientan bien consigo mismos con cómo se ven, ustedes se amen, lo demás no importa. Es correcto. Y siempre estar con los expertos. No hablamos ya de... Y aparte, no hablar de peso ideal, es hablar del peso saludable. Saludable. Exactamente. Muchísimas gracias. 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 Tengo el momento. A ver. ¿Qué hice ahora? La silla. ¿Otra vez? Yo en David Páramo, acércame la cámara. La silla sigue dando de qué hablas. La silla que les queda grande allá. Ay, Dios. Y ya tenemos memes porque dice Ana María Alvarado prepara canción contra la silla de Maxine y tenemos el momento exacto cuando se pelearon por ella. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y yo cuál soy? La que gana. La que gana. Pero era... Vamos a aferrarse a la silla. Aférrate, Ana, aférrate. Oye, pues esa ya se me fue, pero déjenme agarrar de aquí. Así, así, exacto. Oye, pero yo tengo una petición. Ana, yo estoy de tu lado. No me vas a echar a toda tu gente a echarme hate porque eso es lo que he escuchado. Que tú agarraste a todos. Los Annie Lovers. Los Annie Lovers. No, no. No, es que está chistoso ya que hagan hasta memes. La verdad, este de la silla está muy simpático. Ya mejor la vida hay que verla con humor porque no puedes ir culpando por la vida a la gente cuando tú tomas ciertas acciones o ciertas decisiones. Exacto. Entonces, lo que sucede es consecuencia de tus actos, no de alguien más. Pero la memeada, tómala con... Ah, sí, con humor. Son vaciladas, son vaciladas. La memeada, la memeada. A ver, déjame rápido. Lo tomo con todo el humor del mundo. Exacto, son vaciladas. Es muy bueno. Se vale reírse, sin embargo, o sea, el asunto no es... No, no es de risa. Sigue siendo serio, pero sí, y tampoco que ahora resulta que tú le echaste a todo el mundo. Que yo soy la culpable de todo el mundo. No, hombre, no. Por cierto, me estaban diciendo que a la que te despidió injustamente se presentó en el concierto de las grandiosas en Acapulco. Ok. Y que entonces jugó Mejuto, pues muy... Ahora sí que pues muy educadamente. Ya saben que pues que si está el señor le dice pues está aquí con nosotros el periodista de las exclusivas o así, ¿no? Sí. Y que entonces se refirió a la que te corrió y que cuando... Ahora sí que dijo miren, está aquí con nosotros la señora que el público dijo que pague, que pague. ¿En serio? Que pague. Ay, no. Mis ahorros, mi dios. Exacto. Ay, Dios. Ay, Dios. Oiga, y fíjense que en otro orden de ideas la que se retira definitivamente de los palenques es mi querida Paquita La del Barrio por los constantes problemas de salud la están obligando a tomar esta decisión. Así lo dan a conocer. Debido a problemas de salud Paquita La del Barrio ha decidido no hacer más palenques. Esto lo dio a conocer su manager Francisco Torres en la conferencia de prensa que ofreció junto con el comité organizador de la Fere del Caballo Texcoco 2023. Para ella significa mucho el presentarse nuevamente en el palenque de Texcoco porque fue su primer palenque y dadas las condiciones de salud creo que va a ser el último palenque que la señora va a hacer. Vamos a estar haciendo auditorios, teatros, lugares con mucha más facilidad por la situación de salud de ella de la asiática. Fue a través de un video como Paquita anunció que sigue sometido a un tratamiento médico por lo que tiene que permanecer en absoluto reposo. Me pena mucho no poder estar con ustedes pero si Dios quiere el primero de abril nos vemos en Texcoco nada más porque los doctores me pusieron un tratamiento de un mes y tengo que cumplirlo. Para Francisco Torres fue una decisión de la propia Paquita el ya no hacer este tipo de presentaciones debido a lo complicado que ha sido para ella movilizarse en silla de ruedas. Su voz sigue intacta y que lo que ella transmita al público así sea sentada pues eso es lo que más importa en este momento. Ella siempre ha dicho que ella se va a retirar de los escenarios hasta el día que Dios quiera. Soy Omar Argueta disfruta la vida cuando sale el sol. Y junto con la copita sí es mucho más a gusto escuchar estas canciones. ¿Cómo no? Porque fueron lanzadas antes de Shakira. Sí, pero los palenques ya. Ya palenques no pero cantarán en otro espacio. Todo tiene una fecha de caducidad. Claro. Y Paquita si le causa problemas los horarios el que la gente esté fumando tantas cosas. Bueno, ya no se puede fumar en ningún lado. Ojalá. No, ya no se puede. Pues en teoría estaban ahí parando alguna esa ley porque... ¿Ya la están regresando? Se están amparando. Se están amparando. Se están amparando. Sí, bueno, es que sí está afectando a los restaurantes pero ahorita no se puede. Y este señor además de que es ahora sí que en ciertas horas del día es el representante de Francisca. Sí. Y en las restantes del día es gelatinero. Tiene un puesto en un mercado en un mercado popular. ¿Ya las probaste? Y no sabes qué buenas están las gelatinas. Luego nos dices bien en el mercado de la Torre. Uno muy famoso. ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenme. Uno que está por ahí por la Guerrero en un mercado popular de la Guerrero. De la Guerrero. Martínez de la Torre. Ah, Martínez. Ahí está. Tiene esta miscelánea. Esta miscelánea tres pesinos. ¿Cómo que tres pesos? Tres pesinos, tres pesinos. Mire, para que vea que aquí hay pura tecnología. Cheque. A ver. ¡Oh! ¿Cómo la ves? Tecnología de punta. Para que me cuente lo que está pasando. Está buenísima. Pecado original porque fíjense que Ender que ya sabe que también es maquiavélica porque es tremenda Ender pues les hace una fiesta sorpresa para festejar el aniversario de bodas de Gildiz y Yagatay que no están pasando por buena etapa de su vida porque como se lo conté ayer él le está poniendo el cuerno a Gildiz exactamente. Tiene ahora sí que sus encuentros en una cabaña no de las de la Jusco. No, no es de esas. En otra cabaña yo creo que era de una. En otra cabaña con justamente con Kun Rú entonces Ender en diabólica les hace esta fiesta sorpresa de aniversario y por supuesto por supuesto Kun Rú pues imagínese hace una moína espantosa ahora sí que la verdad se desencaja hace la moína sabe más o menos como cuál como cuando a Manolito meten las secciones de Sahida en lugar de la cena así así es así es así es entonces qué le parece si vemos ahora lo que sucederá esta noche en Pecado Original Quiero ver Quiero ver con pruebas o no me gustaría que presentara mi nombre una demanda de divorcio con la suerte echada quiero darle la sorpresa de su vida Gildiz tiende una feroz emboscada la ganadora por el mejor producto del año que es Gildiz Kuyukwu por su shampoo le dedico este premio a mi querido esposo que decidió traicionarme sin piedad a dónde tan rápido Pecado Original esta noche 9.30 pm en Imagen Televisión a casi un año de lo sucedido con Pascasio N o Pascasio López que estuvo tras las rejas lo dejaron en libertad supuestamente por no haberlo vinculado a proceso aquí tenemos un recuento de los años porque se supone que abusó de Sara Nichols ella ha dado su testimonio él dice ser inocente fue en marzo del 2022 cuando Pascasio López fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a un penal de Jalisco acusado por la actriz Sara Nichols de presunto abuso sexual sin embargo a mediados de febrero pasado quedó en libertad por supuestamente falta de pruebas la resolución que lo pone en libertad y resuelve la no vinculación a proceso por segunda ocasión es sobre sobre el tema de la violación quien dicta esta resolución es la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco esta decisión causó la indignación de actrices que denunciaron públicamente a Pascasio por violencia entre ellas Cirán Castillo y Vanessa Bauch y es la misma Sara que lamentó que se enterara días después de que su agresor estaba libre pues incluso dijo que teme por su vida para empezar para empezar yo no había tenido noticias de la apelación que él había entregado entonces se me hacía raro que no no tuviéramos noticias wow llevo cinco días viviendo un peligro del cual ni siquiera estaba consciente es es muy fuerte el equipo legal de la actriz interpondrá el juicio de amparo y presentarán más elementos de prueba como testimonios para determinar la culpabilidad de Pascasio pues la investigación continúa su EFNI Contrara se recuerda que solo aquí sale el sol y estamos con el licenciado Víctor Rivera gracias por estar con nosotros nos queda un poco de duda porque tanto Vanessa Bauch que lo denunció a Pascasio por acoso laboral como Sara Nichols dijeron que ya lo habían vinculado a proceso en instancias anteriores entonces como a la mera hora lo desvinculan si el juez de control realizó la vinculación a proceso debido a su criterio que tenían los elementos convincentes para poder relacionar que dicha persona había estado en el delito sin embargo al interponer su defensa una apelación esto va con base a que todos los datos o la integración de la carpeta no es suficiente para poder señalar a una persona como probablemente su participación en el hecho delictuoso pero no quiere decir que se suspende el juicio el juicio continúa el juicio continúa solamente que ahorita lo acaban de poner en libertad y muy probablemente van a perfeccionar la carpeta de investigación o van a adherir algunas nuevas pruebas para poder hacer la relación del hecho delictuoso pero cuando los mantienen en prisión preventiva oficiosa también es por temor para que huyan esto no puede pasar con Pascasio que salga del país cuando es preventiva oficiosa es porque son delitos que se encuentran en el artículo 19 constitucional y cuando es prisión preventiva justificada es cuando existe algún elemento sobre la integridad física de la víctima y probablemente un riesgo inminente para poder generar alguna consecuencia entonces la defensa de Sara Nichols que es quien lo acusa de abuso sexual tendrá que mostrar más pruebas si tiene que probar una más bien tiene que exponer una prueba que relacione que dicha persona cometió o que tuvo su probable participación en el hecho si a lo mejor existen pruebas que se cometió un delito de abuso sexual pero no existe una prueba contundente que dicha persona lo realizó es el elemento que te va a dar la libertad y teníamos otra duda ella refería que no le avisaron que Pascasio fue liberado y temía por su seguridad ¿es obligación anunciarle o avisarle a la víctima? si es completamente obligatorio la autoridad tiene la facultad para poderle enterar a la víctima el resultado y también de la misma manera que se va a poner en libertad o sea que debieron de haberle avisado no es obligatorio haberle notificado pues muchas gracias Víctor Rivera pues ya nos queda un poco más claro y pues ya veremos que pasa en subsecuentes audiencias muchas gracias muchas gracias continuamos con más amate admírate brilla y sé tu fan número uno ¿sí o no? sí porque le vas a pegar a los compañeros brilla ¿y hoy es jueves? ¿o jueves? ¿o jueves? ¿o jueves? ¿o jueves? ¿o jueves? ¿ustedes qué dicen? diría favoritos diría favoritos disfruten familia y nos vemos mañana aquí a punto de las nueve en Sale el Sol gracias 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 Luis gracias Luis